Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en Burgos. No voy a empezar a agradecer a unos y a otros porque al final siempre te dejas a alguien atrás. Yo quiero agradecer a todo el sistema de servicios sociales que está presente hoy en esta sala, en este magnífico edificio, en esta magnífica ciudad que es Burgos. Estáis aquí hoy entidades del tercer sector, centros públicos, centros privados, entidades locales, administraciones. Al fin y al cabo todos los que de alguna manera participáis en lo que es el sistema de servicios sociales de Castilla y León. Y a mí me gustaría empezar preguntando ¿qué son los servicios sociales? Y cuando yo venía y reflexionaba sobre esta pregunta, solo se me venía inicialmente una cosa a la cabeza. Los servicios sociales son los grandes desconocidos. En muchas comunidades, en España, al nivel europeo, los servicios sociales se asocian muchas veces a sanidad. De hecho hay comunidades autónomas, por ejemplo, que sanidad y servicios sociales son una misma consejería. Cuando hemos ido a Europa, a la Comisión Europea, hace unas semanas, planteábamos que los servicios sociales tienen la suficiente envergadura para tener una financiación independiente de lo que son las políticas de sanidad. Tienen entidad propia y tienen personalidad propia. Y eso es lo que queremos demostrar hoy. Eso es lo que queremos poner de manifiesto hoy. Y eso es lo que queremos que todos los ciudadanos de Castilla y León conozcan y a lo que puedan acceder de una manera ágil, de una manera sencilla. Los servicios sociales son el programa Crecemos. Esas guarderías, esas ayudas a las familias que viven en municipios pequeñitos, como la inmensa mayoría de los que tenemos en esta comunidad. Fijaros, os voy a dar un dato. Castilla y León tiene 2.248 municipios, más de 5.000 pueblos, 2.380.000 habitantes, más o menos. Pues dentro de ese volumen solamente hay 15 municipios que tienen más de 20.000 habitantes. Eso da la magnitud de lo que es nuestra comunidad, de lo que es la dispersión, de lo que es vivir en núcleos de población pequeños, a los que tenemos que llevar desde los servicios sociales programas como el Crecemos. Pero los servicios sociales son la red de protección a las familias. Todas esas ayudas que ponemos en marcha, todos esos recursos que movilizamos, cuando las familias más vulnerables, cuando las familias que más lo necesitan, tienen que recurrir a algún sitio. 231.000 familias atendidas el último año a través de la red de protección a las familias. Los servicios sociales son el cuidado a las personas mayores, la gestión de la dependencia, la ayuda y el cuidado a las personas con discapacidad, la generación de oportunidades para todos ellos, el proyecto centrado en la persona, en darle a esas personas lo que ellas quieren, en darle a esas personas lo que ellas necesitan, lo que ellas nos demandan, el permitirles integrarse de una manera efectiva en nuestra sociedad. Esos son los servicios sociales. Los servicios sociales son personas, son servicios, son recursos que ponemos a disposición de los ciudadanos de esta comunidad. 575.000 personas se benefician de media de lo que son los servicios sociales de Castilla y León. 1.500.000 prestaciones y 1.275.000, se dice pronto, la inversión que se realiza en servicios sociales. Por eso digo que los servicios sociales tienen entidad propia y tienen que ser reconocidos. Y ese es el objetivo que nos marcamos con el CATDIS, con el Catálogo Digital de Servicios Sociales. Tenemos que ser capaces de explicar qué son los servicios sociales. Tenemos que ser capaces que se conozcan, que se vean qué hacen, qué servicios prestan, porque Castilla y León es una tierra de oportunidades y los servicios sociales son la puerta para generar muchas de esas oportunidades en Castilla y León. Oportunidades de vivienda, oportunidades de ayudas, oportunidades de empleo, oportunidades de atención, oportunidades de cariño. Eso es lo que son los servicios sociales de Castilla y León. Eso es lo que quiere mostrar el CATDIS. Pero claro, los servicios sociales también tienen un problema. Y yo se lo he dicho a ellos siempre. En los que estáis aquí me lo habéis oído decir muchas veces. En los servicios sociales se habla muy difícil. Perdonadme, pero sois muy difíciles de entender muchas veces. Y os voy a poner un ejemplo. Si hablo de CEAS, ¿quiénes de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo? Bueno, parece que bastantes. Si hablo de PAP o hablo de EDIs, seguro que ya va bajando el nivel. Si nos metemos en el SAUS, el REPRISE, el RESO, no sé yo si alguno se enteraría. Ya nos digo si hablamos de largos, hablamos del GIRES, hablamos del Rural Care. La máxima, el PUSHUB SIVI. Esa es de las últimas que estamos manejando. Y ya cuando empezamos a hablar de prestaciones, reconocimiento del grado, que no es lo mismo que reconocimiento del derecho. Uno se reconoce tres meses como máximo, otro lo pagamos a partir de dos meses. Pero una persona dependiente puede tener más de una prestación. Ahí ya petamos todos, sinceramente. Lo que pretendemos con el CADDIS es traducir todo este lenguaje al lenguaje que habla el común de los mortales, perdonadme. Que sea una herramienta que tú puedas entrar fácilmente y que nos diga dónde están los recursos que yo necesito. Dónde hay una residencia, dónde hay un centro de atención, qué ayudas puedo tener como familia numerosa o si estoy pasando un apuro, a qué tengo derecho o cómo puedo acceder. Que me digan quién presta esos servicios. Qué entidades, organismo público, organismo privado, cuál es su sede, cuál es su teléfono, dónde se asientan. Que me digan qué es lo que hacen, qué es lo que prestan. Fijaros, el CADDIS incorpora 4.400 entidades, 2.133 centros de nuestra comunidad, centros de mayores, de dependientes, oficinas de distintas asociaciones, centros de menores o centros que atienden a personas con problemas con drogadicción. Por ejemplo, incorpora 5.722 servicios que dan respuesta a las 128 prestaciones que tiene ese catálogo de servicios sociales en Castilla y León. Y el objetivo es que eso sea fácil, que sea accesible, que cuando yo tengo una necesidad, sepa que hay un enlace que tocando un botón me dice cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué residencia hay cerca de donde yo vivo, por ejemplo, o qué asociación de autoayuda me puede orientar o me puede asesorar ante un problema que yo tengo en ese momento. Se trata también de simplificar trámites. El CADDIS incorpora, por ejemplo, un enlace directo a la página de administración electrónica de la Junta de Castilla y León. De manera que cuando tú decides qué servicio quieres, qué servicio necesitas, se pueda tramitar de manera directa. Acabo, porque quiero que ellos, que Esperanza, que Chema, os lo expliquen con más detalle. El CADDIS pretende un objetivo, un objetivo muy fácil, que es que con algo como esto, un móvil, todas las personas de Castilla y León, con un clic, puedan acceder a los servicios sociales de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.